oye no no en vivo al que subió el vídeo al que lo subió no quería llegar a estos temas no quería llegar a estos temas porque siento que rodolfo y avispita son amigos míos full full de hace mucho tiempo no de ahora no quería llegar a estos tiempos para tu información el motor fui yo que lo hice fui yo que lo hice oíste no quería llegar a esos comentarios y si tú crees que yo te cogí miedo mándale ven que yo aunque yo te voy a casar uno de los otros motores que yo tengo porque ya hay dos motores más mándaselo yo no hice y mira que voy todavía bajando mira aquí vamos todos los que andaban los que viste ya entonces voy bajando mándale ven que yo para que pongamos la cosa y si hay motor fui yo que lo hice responsablemente yo yo lo hice por ustedes de los bocas flojas porque sólo ustedes siempre buscan los bocas flojas que uno le diga la verdad mándale lo veinte yo aunque yo le voy a casar los 215 que yo tengo allá y yo lo voy a echar razones sus razones las tuvo el dueño su motor yo no tengo que estar dando explicaciones de nada qué miedo de que tú tú estás lo que nosotros conocemos eso mándalo 20 y no hay que hablar no hay que tocar más el tema y vamos poniendo de acuerdo con la pista estamos con el maestro avispista racing que le va a hacer una fuerte declaración a 8 explíqueme como toda casa estamos montado del mundo del país esto es un montón de contornados mío y ya el moble hizo el motor está bien porque tú necesito un motor a los pecas de esta manera te gano dos veces porque no necesito un motor a leo que te gano también vine yo que estaba bregando con lo que yo brego que no estaba quitada de la mecánica y tú vas a querer tornarlo a ellos tú no aguantaste esa presión pues tú no aguantaste esa presión es un problema tuyo fui a la pista tuya a correr que tú tenías que ir a la mía porque te consideré si tú no fuiste ahora yo no voy a conseguir a la gente tú quieres correr no mande a los 20 mande a 40 para que casemos y corremos para el domingo que viene no para este no para el otro pero tienes que correr allá tienes que buscar la corona allá donde yo se la quite a leo que te la quitan a ti porque yo tuve que ponerme para eso para quitarlo pero como tú vas a hacer todos los motores del mundo del país tú tienes que hacer un motor para los pecas y ganarlos tenía que hacer unos paleos también ganadores y qué te pasó ahí dime, explícame ahí que no tiene lógica como que no entiendo wey, maestro Pipita porque él le hizo un mofle que ustedes le pagaban para que hiciera un mofle hizo el motor completo de él parece o damos los puertos para atrás que te le damos un mofle oye, aparte de eso yo tuve que mejorarlo ya, ya oítalo ahí yo tuve que mejorarlo yo tuve que mejorarlo y yo tuve que mejorarlo